En septiembre de 1992, Misty y su amiga Trina fueron juntas a la feria de Paya Lab, su primera vez sin supervisión adulta. A las ocho de la noche, debían tomar el autobús de regreso a casa como le habían prometido a su madre, pero llegaron tarde y lo perdieron. Trina volvió a su casa caminando, pero Misty vivía mucho más lejos. Tenía que buscar otra forma de llegar. Esa fue la última vez que las dos mejores amigas se verían. Esta es la historia de la desaparición de Misty Copsie. Misty Copsie nació el 10 de marzo de 1978 en medio de una pareja conflictiva, Diana Smith y Buck Copsie, que se divorció unos meses después de su llegada. Misty creció bajo la tutela de su madre en un trailer park llamado Green Meadows, algo muy típico en las personas de pocos ingresos en Estados Unidos. A pesar de su situación económica, era muy popular en la escuela. Tenía muchos amigos que apreciaban su sentido del humor y su excelente personalidad. Era una alumna con excelentes notas y además muy buena en los deportes. Jugaba basquetbol, softball y voleibol. En 1992, Diana decidió que era hora de darle a su hija un hogar mejor que en un trailer, por lo que se mudaron a un duplex en Spanaway, a solo unos 20 minutos en auto de su vecindario anterior. Pero a pesar de la corta distancia, Misty se encontró en un ambiente diferente en el que no conocía a nadie. Y sumado a eso, su madre trabajaba cuidando a una señora mayor, por lo que la solía dejar sola por las noches. Sin embargo, Misty seguía en contacto con sus amigos de Green Meadows. A veces iba de visita a pasar el tiempo con Trina, su mejor amiga, o con un chico de 18 años llamado Ruben Smith, con el que tenía una relación un tanto unilateral. Él se sentía atraído por ella, pero ella no por él. A Diana no le gustaba este chico, le parecía muy mayor para interesarse en su hija y en una ocasión escuchó sin querer una conversación que tenían por teléfono en la que Ruben le decía a Misty, me excito con solo verte. La relación madre e hija era lo que se podría esperar de una adolescente. Tenían algunas discusiones, pero en general se llevaban muy bien. Diana tenía problemas de alcoholismo desde su separación, pero nada muy grave como para interferir con su vida o con su trato con Misty. Hubo un incidente extraño en el verano de 1992 en que Diana no podía ubicar a su hija, por lo que hizo un reporte de persona desaparecida a la policía, pero resultó ser que Misty estuvo todo el tiempo en su habitación y su madre no se había dado cuenta de que había llegado hace rato. Por supuesto, hay que recordar que en esta época los teléfonos celulares todavía no eran una opción. Diana nunca retiró este reporte, ya sea por vergüenza o porque lo olvidó, pero permaneció activo en la jefatura. A pesar de este incidente, en los meses previos a su desaparición, ellas tenían una excelente relación. Diana le había regalado un estéreo nuevo y un montón de ropa nueva, por lo que Misty estaba más que feliz con ella, algo que muchos iban a cuestionar después. Entonces llegaba el otoño. Se acercaba la esperada feria de Payalab. Misty y su mejor amiga Trina habían estado planeando por días ir a una fecha específica en la que la banda Huey, Luis and the News tocaba. Querían ir solas, disfrutar de una salida de chicas sin adultos y sin nadie que las supervisara. Al principio Diana no estaba de acuerdo, pero Misty le afirmó miles de veces que ella era responsable y que podía confiar en que iban a portarse bien. El mayor problema era que, como la madre tenía que trabajar esa noche, no podía buscarlas para la vuelta a casa, por lo que tenía que tomar el autobús de las 8.40, que era el último que hacía la ruta hacia Spanaway. Después de mucho insistir, las adolescentes lograron convencer a Diana a acceder al plan. Esto también implicaba que ella tenía que mentir a la madre de Trina y decir que las buscaría, porque de lo contrario no tendrían permiso de ir. Diana, que tenía 36 en ese momento, recuerda que accedió pensando lo que era tener la edad de su hija y con la esperanza de ser la mamá cool en esa ocasión. Misty estaba estática, había ido con los jeans nuevos de su madre, unos holgados y gastados muy de moda, que le quedaban un poco grandes, pero a ella le encantaban. Disfrutó con Trina de una tarde maravillosa, escucharon a la banda, se subieron a los juegos y estaban pasando genial. Tanto que se olvidaron de la hora y para cuando llegaron a la estación, el último bus ya había salido. Fue entonces que tuvieron que pensar en otra manera de volver a casa. Trina, que vivía más cerca, dijo que iba a ir caminando, pero Misty tuvo que llamar a su madre a contarle que perdió el autobús. Como Diana estaba cuidando a su paciente de 97 años y no podía dejarla sola, entonces no podía buscarla hasta cerca del amanecer. Misty sugirió que Ruben la buscara, pero su madre inmediatamente le prohibió volver con él. Las horas pasaron, Diana no tenía forma de llamar a su hija, ya que la había contactado desde un teléfono público y recordemos que no tenían celulares en esa época. Terminó su turno en el trabajo y volvió a la casa con la esperanza de encontrarla ahí. La vivienda estaba completamente en silencio, corrió a la habitación de Misty y no había nadie. El pánico crecía. Llamó desesperada a Trina. Nadie atendió. Llamó a otros amigos y nada. Llamó al 911. Quiso reportar que su hija no había vuelto de la feria. La operadora le dijo que sonaba a un típico caso de adolescente que huye de casa y que no podía hacer nada hasta que hayan pasado 30 días. Diana encontró el número de Ruben y lo llamó. El chico dijo que Misty le había pedido que la busque, pero él no tenía dinero suficiente para gasolina y no podía ir hasta allá. El resto del día fue un remolino de preocupación para la mujer. Recorrió en auto el trayecto hasta la feria y fue hasta la casa de Trina dejando una nota en su puerta para que la llamara. A la 1.30 fue al departamento de policía de Pierce County e hizo el reporte ahí de la desaparición de Misty. Entonces se enteró que la operadora de 911 estaba equivocada con la espera de 30 días, pero se encontró con otro inconveniente. Su hija desapareció en Pialab, que era otro distrito policial, por lo que la policía de Pierce County, el distrito donde vivían, no podía trabajar sin su permiso. Diana siguió llamando a todos los familiares y amigos de Misty sin éxito hasta que Trina volvió de la escuela y vio la nota. La chica le contó que se separaron cuando ella decidió caminar a su casa y afirmó no haber visto o hablado con Misty desde entonces. Diana volvió a llamar a Ruben. Esta vez no lo encontró en casa, pero su compañero de cuarto, llamado James Tinsley, le dijo que la noche anterior en realidad Ruben y su tío sí fueron a buscar a Misty. Esto cambiaba todo y así el chico se volvió su mayor sospecha de que estaba involucrado en esto. Le llamó una vez más a la tarde, cuando Ruben ya estaba en la casa, le gritó, ¿dónde está mi niña? A lo que él le explicó que James se había equivocado, que él había ido con su tío a una fiesta, pero no a buscar a Misty. Los días pasaron y Diana no pudo más que rezar porque la teoría de la policía sea real. Aunque estaba segura de que su hija no era el tipo de chica que huye de casa, era la única esperanza de que apareciera o llamara a contarle que estaba bien. Sin embargo, no se quedó esperando sentada, hizo miles de posters que distribuyó en los alrededores de la feria y en todos los lugares que Misty solía frecuentar. Siguió contactando a sus amigos asegurándoles que si sabían algo de ella o si lograban hablarle, que le dijeran que no estaban problemas, que no iba a castigarla ni nada parecido por irse sin avisar, incluso que estaba bien si no quería volver, pero necesitaba saber si estaba bien. Pudo localizar al chofer que conducía el autobús esa noche, un hombre llamado Mark Beach, que al ver la foto de la niña la reconoció y dijo que la vio alrededor de las 9.20 cuando ya estaba haciendo la ruta de vuelta. Misty le preguntó a qué hora pasaba el siguiente autobús, a lo que Beach respondió que había perdido el último. Luego intentó explicarle que había otro autobús que iba a ir a Tacoma y de ahí podía conectar a uno más que iba hacia Spanaway, pero la chica ya comenzó a alejarse sin escucharlo. Diana rebotaba entre las jefaturas de Payalab y Pierce County, pero sentía que en ninguna de las dos tomaban el caso en serio. Seguían afirmando que ella huyó de la casa y seguro aparecería pronto. Lo que no sabía es que además de investigar los alrededores de la feria, el sargento Carver también se puso a investigar los antecedentes de Diana encontrando cargos por conducir bajo efectos del alcohol y por fraude que ella había admitido a cambio de suspender su condena. También salió a la luz la denuncia de desaparición anterior que había hecho en el verano que nunca desmintió. Esto le restó todavía más credibilidad al caso. El 29 de septiembre, Diana y Carver se encontraron en el colegio de Misty para entrevistar a algunos chicos, ya que habían estado corriendo rumores de que habían visto o hablado con ella. Una chica dijo que la había llamado diciendo que estaba en Olimpia. Y estaba bien, pero al interrogarla más, no se acordaba cuándo fue esto ni sabía si había sido realmente Misty quien la llamó. Otra dijo que la había visto en un concierto el 21 de septiembre. Diana dudaba de estos relatos porque ninguna de las dos eran amigas de su hija. No obstante, Carver estaba convencido y le comunicó que iba a sacar a Misty de la lista de personas desaparecidas. Al día siguiente, Carver anunció en la radio que Misty Copsi estaba viva y bien. Incluso afirmó que su madre sabía perfectamente dónde estaba. La policía nunca entrevistó a Trina, quien fue la última en verla, o a Ruben, quien Diana insistía que era sospechoso. Desde ese momento, Diana perdió toda credibilidad. Los locales sacaron los pósters de sus paredes y la prensa comenzó a ignorarla completamente. El caso comenzó a enfriarse. Hablemos de Corey Boeber. Este es un investigador amateur que se infiltró en esta investigación. Durante más de una década, este hombre se obsesionó con probar que conocía la identidad del entonces activo Green River Killer, un infame asesino serial que había acabado con las vidas de al menos 48 mujeres entre los ochentas y los noventas. Desde el 13 de noviembre de 1983, Corey Boeber comenzó a insistir a la policía que Randall Dean Atziger era el hombre que buscaban. Boeber lo conocía muy superficialmente, pero sus sospechas comenzaron cuando, en una ocasión, mientras hablaban de los crímenes, ya que era la época más activa del Green River Killer y todo el mundo hablaba de eso, Atziger dijo que el asesino insertaba rocas dentro de las víctimas. A Boeber le sonó como algo que solo el asesino real pudo haber sabido. Atziger intentó aclarar que era un detalle que la policía había dejado fuera de la prensa, pero que se le había escapado a un capitán un poco ebrio en una boda a la que él había asistido. Boeber no creyó esta excusa y comenzó una campaña incansable para probar su teoría. Durante los próximos 10 años, Corey Boeber trabajó con todas sus energías por recabar información sobre Atziger. Llenó carpetas con sus antecedentes policiales, su historia familiar, sus direcciones, sus autos. Entrevistó a todos los que pudo, amigos, compañeros de trabajo, ex amantes, cualquiera a quien pudiera exprimir más detalles. Él presentó todo esto a la policía de Pierce County y King County. La fuerza asignada al caso agregó a Atziger a la larga lista de sospechosos, pero después de investigarlo, lo descartaron. Entonces Boeber elevó su teoría a la prensa y a los altos cargos en Washington, acusando a la policía de encubrir la verdad o de no seguir pistas. Llegó a allanar él mismo la casa de su sospechoso buscando pruebas y lo amenazó con encargarse de él por su cuenta, si no lo arrestaban. La policía se cansó de sus reclamos y comenzó a ignorarlo. Uno de ellos era el sargento Carver de Payalab, a quien reportó su último descubrimiento, que por supuesto cayó en oídos sordos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el caso de Misty? Boeber descubrió, clasificando y analizando sus interminables recortes de diarios sobre las mujeres desaparecidas y encontradas sin vida. Dos chicas de Payalab habían desaparecido con dos años y un mes de diferencia y en ese momento, septiembre de 1992, se cumplían dos años y un mes de la última desaparición. Eso significaba para él que había un patrón. El asesino estaba siguiendo este patrón y otra chica de Payalab iba a desaparecer, que en este caso, según él, era Misty. En cuestión de minutos consiguió el número de Diana y la llamó. Por primera vez en mucho tiempo encontró un oyente dispuesto a escucharlo. Ambos habían sido ignorados y ridiculizados por la policía y la prensa. Boeber la sumergió en sus teorías sobre el Green River Killer, sobre las otras dos chicas encontradas y finalmente le afirmó que Misty ya no estaba con vida. Diana le contó que la policía afirmaba que había huido de la casa y ninguno de los dos creía que era cierto. Él la llamó varias veces en esos días, hablando por horas y horas sobre su investigación. Ella no quería creerle, pero cada vez que cortaban, las semillas de dudas se iban implantando en su interior. Poco después, la policía descubrió que Boeber estaba vinculado con la venta de marihuana. Después de un aparatoso y probablemente innecesario despliegue de fuerzas para el arresto en su casa, lo apresaron con apenas 17 gramos de la droga, una pipa, unas cuantas bolsitas plásticas vacías y 149 dólares. Boeber estaba seguro de que iba a salir fácilmente, pero lo condenaron por cuatro cargos de narcotráfico y dos de posesión de drogas, lo que era hasta cuatro años de cárcel y 50 mil dólares de fianza. Boeber volvía a estar libre después de pagar la fianza haciendo escándalos en la prensa asegurando que la policía quería silenciarlo. Su fijación con el caso de Misty crecía cada vez más. Estaba seguro de que iba a encontrarla cerca de donde encontraron a las otras dos chicas desaparecidas en Pialab, por lo que el 28 de noviembre organizó una búsqueda al norte de la Highway 410 junto con Diana y 25 voluntarios, pero no encontraron nada. La policía cambió el caso de Misty de Runaway, o persona que se escapa, a persona desaparecida, pero ya habían pasado 90 días y seguían sin tomar el caso en serio. No habían interrogado a Ruben ni a Trina. La depresión llevó a Diana a intentar sacarse la vida con una mezcla de alcohol y antidepresivos, pero sobrevivió después de una corta visita al hospital. En enero de 1993, a tan solo unos minutos de donde Misty fue vista por última vez esperando el bus, otra chica estaba caminando sola. Salía de una tienda donde compró goma de mascar cuando un hombre en un auto rojo, un camaro, le ofreció dinero por tocarla. Al ser ignorado por ella, el hombre se enojó y la arrastró a su auto. La llevó a un camino desolado y la violó, para luego empujarla a un barranco dándola por muerta. Pero la chica sobrevivió. Pudo caminar tres millas hasta que vio una casa en donde pedir ayuda. Poco después, Robert Leslie Hickey fue arrestado. Sin embargo, a pesar de sus antecedentes, de la similitud y la cercanía con el caso de Misty no fue siquiera cuestionado al respecto. El 7 de febrero de 1993, Bobber organizó un segundo grupo de voluntarios para buscar de nuevo, esta vez al sur de la Highway 410. Un grupo más pequeño, cerca de una docena, contando con Diana, su hermana Debra, Corey Bobber y su sobrino Jeremy. Y este último, Jeremy, después de caminar un rato por los alrededores con un palo utilizado como bastón, encontró lo que parecía un montón de trapos sucios que al mover con su palo se dio cuenta de que eran jeans. Entonces Diana rompió en lágrimas en ese momento. Era el primer indicio de lo que sería la desaparición de su hija. Después de tanto tiempo, eran sus jeans desgastados y holgados los que le había prestado a Misty para asistir a la feria. Un par de calcetines azules y ropa interior. Bobber explotaba de alegría. Él sabía que iban a encontrar algo. Todo gracias a él. De inmediato llamó a la policía y a los medios. Pero cuando las autoridades llegaron al lugar, una sombra de duda cubrió el hallazgo. Un oficial ya había buscado en la zona hacía algunas semanas atrás sin encontrar nada. Existía la posibilidad de que se le haya pasado, pero ¿podría ser una pista falsa plantada por Corey Bobber? Carver estaba seguro de que esto era así. Diana, en cambio, aseguraba de que la ropa era de su hija y entre llantos comenzaba a planear un funeral, culpando a la policía por ignorarla, por llamarla mentirosa y por no buscar a su niña. Finalmente, seis meses después, interrogaron a Trina. Ella reconoció los jeans y los calcetines. Recordó que Misty se había puesto calcetines azules para combinar con su pullover. Trina contó todo lo que recordaba de ese día. Fueron juntas a la feria, se divirtieron mucho. Ya habían planeado volver con Ruben, pero cuando lo llamaron cerca de las ocho no atendía. Hasta que al quinto intento dieron con él, quien les dijo que no tenía combustible suficiente para llegar hasta allá. Ellas les ofrecieron pagar, pero igual les dijo que no. Cerca de las ocho cuarenta y cinco, ella decidió volver a casa caminando. Ya que era más cerca, Misty iba a intentar tomar otro bus. Fue la última vez que la vio. Ambas se dijeron cuídate mucho y caminaron en diferentes direcciones. Como una semana después, fueron a buscar a Ruben. Él intentó esconderse de la policía cuando los vio en su lugar de trabajo, pero al final lo lograron interceptar. Ruben Smith volvió a asegurar que él recibió una llamada de Misty pidiéndole que las busque de la feria, pero que no tenía suficiente combustible para ir hasta allá. Ella le había dado instrucciones de cómo entrar a su casa a buscar dinero, pero él volvió a negarse. Y según él, eso fue todo. Pero no era todo. El jefe de Ruben les había contado a las autoridades que el joven hablaba mucho de la chica desaparecida. Incluso llegó a decir, cuando encontraron la ropa, que el cuerpo estaba enterrado a seis millas de donde estaban buscando, cosa que aseguró nunca haber dicho cuando fue interrogado. En otra ocasión, se había cruzado con Diana en un supermercado y al reconocerla salió corriendo de inmediato huyendo en una camioneta naranja con un hombre que lucía asustado al cruzar miradas con ella. Cuando lo presionaron para saber qué hizo después de la llamada de Misty, él aseguró que no se acordaba, que sufría de blackouts, pero que al día siguiente volvió en sí y estaba en la granja de su abuela en otra ciudad. No se acordaba de haber manejado hasta allá y nadie estaba en casa para corroborar su historia. Esta es una transcripción oficial de la policía. Le preguntaron si podría haber tenido una pérdida de memoria, recogido a Misty y haberla hecho daño. Él respondió que no sabía. Le preguntaron si podría haber conducido hasta la casa de su abuela con Misty estando en la balijera de su auto. Él respondió que no era capaz de tocar un cadáver. Rubén aseguró que no sabía de qué era capaz cuando tenía un blackout o una pérdida de memoria y que los tenía desde los cinco años. Le hicieron una prueba del polígrafo, pero fue inconclusa y muy sospechosa. El joven casi se queda dormido en medio del test. Parecía como que intentaba una técnica para vencer a la máquina, ya que momentos antes y momentos después de la entrevista se mostraba muy diferente y alerta. Sin embargo, lo dejaron ir sin chequear sus historias, sin analizar su auto, sin visitar la granja de la abuela. Suena muy raro en esta historia, pero es cierto. Salió otro ángulo a considerar. La policía se enteró que Trina había mentido en su declaración. En realidad no había caminado hasta su casa, sino que su novio la había buscado. Se trataba de Michael J. Rainer, de 23 años. Recordemos que las chicas tenían 14 a 15 años en ese momento. Aseguró que solo había obviado ese detalle por miedo a tener problemas en casa. Rainer tenía antecedentes por supuestamente haber secuestrado y violado a una niña de 11 años, pero no se podían comprobar porque no se presentaron cargos en su contra. Trina contó que sus novios ofreció acercarlas a las dos, pero Misty no quiso subir al auto porque en el pasado Michael había intentado seducirla, lo que no le agradó nada. Rainer llevó a su novia hasta su casa y se quedó con ella por 10 minutos aproximadamente, hasta que ella le contó que Misty iba a esperar el bus. Trina mencionó que le preguntó después si el novio fue a buscar a Misty, pero que él le respondió que eso no pasó. En ese momento Rainer tenía su vehículo en venta, entonces un policía encubierto compró su auto con esperanzas de encontrar rastros de Misty. También se enteraron que Ruben vendió el suyo como chatarra y fue destruido en junio de 1993. Ya se acercaba el aniversario de la desaparición y Diana seguía sin respuestas de qué pasó con su hija. Rainer fue interrogado y pasó a la prueba del polígrafo sin problemas, entonces fue eliminado como sospechoso. No quedó nada más que volver a Ruben como el principal sospechoso de la desaparición. Habían pasado seis meses desde que lo habían interrogado y recién ahora se iban a poner a verificar su historia. Interrogaron a su roommate James Tinsley, quien aseguró que Ruben sí había salido de la casa después de que Misty lo llamó y que no había vuelto hasta alrededor de la medianoche. Al preguntarle si le parecía que él podría haber secuestrado y matado a Misty, dijo que sí. Él tenía muy mal genio de repente y bien pudo haberlo hecho. Volvieron a interrogar a Ruben y volvió a pasar la prueba del polígrafo. No tenía coartada, no recordaba qué hizo esa noche, pero no había nada concreto con qué acusarlo. Vamos a las hipótesis más realistas en este caso, que es bastante complicado. Yo creo que el caso de Misty no se trata de una adolescente que se escapó de la casa. Yo creo que la hipótesis más cercana es que fue asesinada y es lo más realista. Tampoco creo en la hipótesis de Corey Boeber de que ella supuestamente fue víctima del Green River Killer, siendo que partiendo desde el culpable. Su sospechoso que comentamos durante todo el video no fue el Green River Killer, sino que en el 2001, el verdadero culpable fue capturado, un hombre llamado Gary Leon Richway, que en total se le asociaron más de 70 asesinatos en la época que Misty desapareció. Ahora, hay dos sospechosos que creo que son los más cercanos a esta desaparición. Primero, el hombre que fue arrestado luego de tirar por un barranco a la mujer. ¿Se acuerdan que comentamos hace un rato Robert Leslie Hickey? Él ya tenía un historial de abusos en contra de mujeres, pero al mismo tiempo no era un criminal muy organizado que digamos. No ocultaba las evidencias y con el ejemplo del caso que mencionamos hoy, es como que lo hacía de manera repentina y sin pensar mucho. Esto nos da a entender de que si lo hubiera hecho con Misty, lo más probable sería que se hubiera encontrado un cuerpo y evidencias. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo de que Ruben es el mayor sospechoso. Pudo haber sido un crimen pasional. Él estaba enamorado de Misty, pero Misty no de él. A Misty le gustaban los hombres atléticos y deportistas. Ruben pudo haber realizado el crimen y ocultado todo. Y lo que más le ayudó fue la pobre investigación porque no hay registros de que hayan allanado la granja de sus abuelos. Se tardó muchísimo tiempo y además en esa granja se presumía de que estaba el cuerpo. Sus declaraciones sobre lo que pasó en esa noche también fueron muy extrañas, como que perdía la memoria. Pero eso simplemente pudo haber sido una fabricación suya para no tener que responder ninguna pregunta. Además, su vehículo fue vendido como chatarra. Si esta hipótesis es real, es obvio que lo hizo para ocultar evidencias. Y creo que todos nos quedamos con la pregunta de si la amiga estaba envuelta. En este caso, si ella sabía lo que pasó o si no sabía. Y si la respuesta es que sí sabía, probablemente no dijo nada por miedo. Si vio que Ruben era capaz de asesinar a Misty, ¿por qué no lo hubiera hecho con ella también? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!